Yo, que si tengo flow cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, Bayamón, minillas de corazón, si no aguantas calentón, mala mía La malabarista, soy una tenista, estoy cachando puntos con sus bolas por el instro Alma de poeta, la nueva Gabriela Mistral, una puta atómica, soy una terrorista Cuando cierro un beso, lo dejo de terapista, ya dije que no, cabrón, no me incita Están en la fila, pero no están en la lista, dale visa, explótame la pista I'm on the top shelf, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdí en el mar, soy yo pa' y pa' tell La muñeca, la brasa, los model de Mattel, si no quiero contigo, no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel, la Jennifer, la Aniston, aquella, la Rachel Una vampireza, soy una sanguinaria, que al mirar la destiria, soy inmune a tu plegaria Yo soy la principal y tú la secundaria, yo soy la principal de esta secundaria Yo soy la EFA y tú eres la secretaria, no estás a nivel pa' ser mi adversaria Mira como has visto, cachame la indumentaria, pa' mí ni vacuna, soy como la malaria Pa' punto entrar en un estado de psicosis, wow, 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 no soy fuerte de tu fosis No coro contigo, negativo, estoy fosis, yo solo te busco cuando quiero mi dosis Que si tengo flow, cabrón, que si meto la presión, si tú no puedes conmigo, mala mía Que si vengo pesadita, que si ya tengo tetita, si me tiré con tu gato, mala mía Que si vengo a tu motor, vengo desde el malecón, si no entiendes lo que digo, mala mía Santa Rosa, vayamón, mi niña de corazón, si no aguanta calentón, mala mía Llego la que descabrona, la que los encabrona, llego la ghost, llego la cabra, so cabrona Aquí todito es serio, no creemos en nada de broma, todo el mundo en alerta con mis voltes de patrona Metal en el aire porque voy chillando comas, mi riquera es más dulce, me mudó para Oklahoma Me saca los pasajes pa' su cuarto, toma, toma, y le estamos metiendo hasta sacarnos hematomas Gatita mala, leona como Nala, corro por la sabana, brincando como un impala Cuidao que te resbala, estoy soplando bala, tatuaje de mandalas, las tetas como Rihanna I'm on the top shelf, I'm such a bombshell, todo el mundo ve que del dorado soy la chel Todo el mundo quiere un pedazo de mi pastel, perdí en el mar, soy yo pa' y pa' del La muñeca, la brasa, dos model de Madel, si no quiero contigo no me tires a mi cel A lo yo soy villana, mucho gusto, yo me apel, la Jennifer, la Aniston, aquella la Rachel M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía M-A-L-A-M-I-A, I-A M-A-L-A M-I-A, I-A, mala mía M-A-l-A-M-I-A, I-A, M-A-L-A-M-I-A M-A-L-A-M-I-A, I-A, mala mía Follow me on